Con la pandemia, no sólo en México, sino en el mundo, se utilizó el dolor humano con fines políticos y electorales, mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad, incluso promoción para que los médicos, las enfermeras se revelaran. En plena pandemia, esto lo constatamos en México, pero se dio en todo el mundo. Y los médicos, los enfermeros, las enfermeras no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su misión humanitaria. No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia. Lo mismo ahora con la vacunación, se cerró filas, la salud es primero. Y una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano. Y otra, muy distinta, es la misión de ayudar, de servir, de salvar vidas, como lo han hecho los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores de la salud de nuestro país, a los que les rendimos homenaje. Muchas felicidades a quienes recibieron estos reconocimientos y un abrazo fraterno a todos los enfermeros, a las enfermeras de México. Que viva la enfermería, que vivan los enfermeros, que vivan las enfermeras de México.